Música Bienvenidos a su programa Roble donde estamos conversando con personas que en base a trabajo persistencia su capacidad de ver oportunidades donde otros ven dificultad han construido grandes emporios empresariales aquí en la República Dominicana Hoy nos toca conversar con don José Luis Corripio Estrada conocido por todos como Pepín Corripio Así es, mira, es un hombre que tiene muchas cosas que decir pero cuando estábamos empezando la entrevista yo me preguntaba óyeme, ¿habrá algo nuevo que pueda decirle don Pepín a un periodista? Sin embargo, ahí están la historia Pepín Corripio del grupo Corripio conversa con todos nosotros en este su programa Robles Veamos José Luis Corripio Estrada Pepín A inicio de la década de 1960 Pepín Corripio empezó un proceso de diversificación y expansión del negocio familiar lo que le ha permitido destacar como empresario además de que a partir de 1973 incursionó en los medios de comunicación Sus charlas y conferencias en espacios juveniles son seguidas desde hace años con avidez por aquellos que buscan desarrollarse como emprendedores ¿Cuáles son esos primeros recuerdos de don Pepín? De la infancia uno recuerda muy pocas cosas pero yo sí tengo dos o tres eventos que puedo comentar y fueron de muy temprana edad porque está claro que yo salí para la República Dominicana con mi madre porque mi padre llegó unos dos años antes por razones de la guerra civil que se estaba incubando en España y parte de la memoria que estoy haciendo es también recopilada por las tías y mamá que estaban ahí presentes y me lo comentaron después como también me comentaron la vez que me llevaron a los dos años al puerto de Gijón donde íbamos a venir para tomar el barco y yo quedé sorprendido cuando vi barcos no había visto el mar nunca anteriormente y veo barcos flotando en el agua y para mí en mi concepto de niño lo único que había visto es que lo que se pone en el agua se hunde y los barcos no se hundían y no solo no se hundían sino que caminaban arriba del agua y cuando yo veo esa sorpresa le pregunto a un tío mío que me tiene cargado tío ¿por qué esos barcos no se hunden en el mar? ¿cómo caminan sobre el agua? y él me dice para no entrar en muchas cuestiones como yo digo del principio de Arquímedes de que el cuerpo flota según el volumen del agua que desaloja me dicen es que hay dos yuntas de bueyes abajo en el debajo del agua amarradas en sus cachos y unas hogas y ellos van caminando y van arrastrando al barco y él dice que yo no me quedé conforme a pesar de que tenía dos años y le dije eso no es posible yo creo que era una cosa lógica que chocaba para un niño a cualquier edad no es un símbolo de inteligencia ni nada por el estilo sino de sorpresa de ver un barco caminar sobre el agua y sin hundirse Don Pepín usted le toca siendo muy niño que su padre venga para Santo Domingo se quede esos primeros años usted con su mamá todo este tema de la guerra civil ¿qué tanto impactó la guerra civil tanto en el entorno familiar familiar de Pepín Corripio como en la formación de ese ser humano que hoy conocemos? La guerra civil para mí no fue un impacto que yo pude asimilar porque para mí no estaba pasando nada nada más que un desfile la zona donde nosotros vivíamos estaba tranquila no había mucho por qué pelear porque era un pueblo una aldea pequeña su papá viene primero a Santo Domingo retorna a España luego viene la guerra civil y tiene que retornar la historia es muy simple había mucha pobreza primero vino tío Ramón Ramón Corripio que nació 17 años primero que papá papá fue el segundo y tenía 7 años menos él vino a los 17 años y él trabajó con el negocio de lavandero casa lavandero y él al poco tiempo de trabajar ahí a los dos años se le ocurrió traer o pedir que vinieran papá que tenía ya 13 años y Bernardo Pérez dueño del posterior colmado casa Pérez que quedaba por ahí mismo en la arzobispo Noel esquina Palincado los pidió para que vinieran a trabajar para que trabajaran también con él con lavandero pero con la fin ulterior de establecerse con un pequeño negocio ellos tres después que aprendieran bien cómo se manejaba el negocio y tener unos ahorros y establecerse es lo que yo le aconsejo a los emprendedores de hoy en día que si se van a meter en una cosa que pueden hacer un entrenamiento previo que lo hagan con alguien que sepa o donde se se conozcan las reglas del juego para que ellos no tengan que pasar por aprender metiendo la pata y creando errores lesivos y por qué Santo Domingo Don Pepín y no Cuba o Puerto Rico que eran también puntos bueno tú parecer que tienes alguna información previa porque yo no te lo había dicho Tío Ramón salió para La Habana Cuba no para Santo Domingo y él fue a Cuba estuvo como un año y pico y él llegó a una conclusión paradójica y increíble para un niño de 17 años dijo aquí me va a dar mucho trabajo establecerme porque este es un país ya desarrollado La Habana Cuba y era verdad que era uno de los países más desarrollados del continente latinoamericano además voy a tener muchos competidores que ya están en un nivel económico muy alto y me van a poner la cuesta muy empinada yo me voy para Santo Domingo que tiene menos recursos pero estaré más en igual con la competencia entonces él tomó una decisión de irse a un país atrasado entre comillas pero con potencial de crecimiento para crecer con el país que no en un injerto en un país adelantado donde llegar al nivel de progreso pronto era muy difícil porque no podía hacer lo que ocurrió después que se estableció con 3 mil dólares de capital más un pequeño crédito que consiguió localmente y se estableció en República Dominicana y vino para acá y entonces ya papá no pasó por La Habana papá vino directamente aquí cuando ya él ya estaba aquí su mamá y usted cuando deciden venir a Santo Domingo ¿cuál fue la experiencia de ese niño en barco y cuál fue la actitud de su mamá al venir en un barco con su niño para un país que no conocía? hay que hacer un paréntesis papá y el tío mío se establecen en la República Dominicana en los principios de la década del 20 24 23 por ahí les va bien pero viene el ciclón de San Senón que arrasó con casi todo y entonces ellos decidieron irse para España de nuevo a ver qué pasaba si esto se mejoraba o no se mejoraba tío Ramón se quedó allá papá vino primero y cuando nosotros vinimos no fue que vinimos nosotros sino que papá y el tío mío se combinaron para que Ramón Corripio viniera al país con su esposa y con sus dos hijas Sofía y Leonor y vinieron y en ese mismo barco vine yo con mamá también o sea que no vinimos ella y yo solos sino a petición le consiguieron la residencia y todo papá y tío Ramón ya la tenía anteriormente simplemente que había ido y se había establecido por un par de años que recuerdo que era puso un negocio en Gijón de vino y dijo que le iba muy bien y que estaba ya ganando dinero porque él tenía un sentido muy profundo de la comercial la producción de dinero parece que hay alguna rama en la familia Corripio que tiene esa facilidad parece que no hago ilusiones mías porque lo que se hereda es una donación gratuita que le dan a uno no es un mérito cuando usted llega a República Dominicana un niño cambia totalmente de ambiente qué tan difícil o fácil fue para ese niño insertarse en este nuevo ambiente absolutamente nada nada de dificultad como Pedro por su casa el ambiente era rodeado de amigos por cierto vivía en un sitio donde en la colonia que predominaba no era ni dominicana en la cercanía inmediata ni dominicano dominicano en un 50% que ya es muy poco para ser en la capital un 40% árabes o libaneses o turcos como decían en esa época y un 10% españoles mis verdaderos amigos de pequeños de jóvenes y que me enseñaron a hacer trucos y maldades y como coger una pistolita llena de agua y subirse al segundo piso donde vivíamos nosotros en los saltos del negocio que estaba en la avenida Mellacina Santo Més donde hoy está el supermercado nacional de los parientes nuestros y yo muchas quejas a papá se les llevaron porque yo cogía y cargaba la pistolita de agua que ya yo creo que no se fabrican la cargaba y desde arriba le tiraba a la gente chorros de agua como usted era un niño bellaco bueno y las veces que le pegué fuego a la casa no fueron pocas también no pepe una coincidencia cuando tú hablas con estos españoles tú te das cuenta que o nacidos en España pues ya tienen que ser dominicanos algunos de ellos más dominicanos que yo pero tienen más tiempo aquí me decía doña María Hogarte una española conocida cuando tú hablas con ellos te das cuenta que España estaba en el polvo en los días de la guerra civil previo a la guerra civil los días de la guerra civil y posterior a la guerra civil muy complicado aquello don Pepín nos cuenta esas historias y para mí es ciertamente una gran lechada don Pepín Corripio uno de sus inmigrantes que vinieron aquí a trabajar se dedicó a trabajar en familia en la historia familiar es importantísima también aquí en esta historia de don Pepín y en la construcción de ese emporio que se llama Grupo Corripio pero vamos a ver la segunda parte de esta entrevista aquí en Robles donde conversamos con José Luis Corripio Estrada con don Pepín Corripio ¿Cuándo se incorpora Pepín Corripio al negocio familiar? ¿Y cómo se incorpora Pepín al negocio familiar? Papá tenía una sutil necesidad como hijo único de que yo fuera la continuidad de su carrera económica psicológicamente él me inducía a eso y cuando yo le dije que yo terminé el bachillerato con honores y todo eso porque en esa época así decían que yo era un buen estudiante entonces yo dije el discurso de graduación en esa ocasión yo podría decir que yo hubiera preferido ser en este orden un intelectual filosófico para estar en los corrillos intelectuales de la cafetería del conde que había en una ustedes no se acuerdan de eso la cafetera la cafetera está ahí todavía una forma medio hará gana de ver la vida muy particular o en su defecto o simultáneamente derecho y para ello yo hice dos bachilleratos al mismo tiempo el bachillerato de ciencias y letras y el bachillerato de matemática yo los hice los dos al mismo tiempo porque no sabía porque había un requisito para entrar en la universidad según el bachillerato que tú hubieras estudiado o perdías un año para ambientarte en el nuevo ritmo de las materias correspondientes yo iba a ver a la universidad cuando salía del colegio de la Salle a la universidad que me acuerdo yo que el padre Luis González Posada era el vicerector a ver las clases de filosofía griega y de todo eso y jugar ajedrez también iba al parque Ramfis en esa época y papá no le veía eso con buena cara porque él decía que a esa hora yo debía de estar haciendo la tarea y después trabajando en el almacén y volviendo al horario de cuál era porque es un horario que se puede decir que es atropellante atropellante pone a uno a pensar que es imposible que eso pueda hacerlo una persona que no me refiero a mí sino a mis padres y a los que trabajaron con ellos el horario era a las seis de la mañana que había que estar levantado ya y a las seis y media había que haber bajado ya para abrir la puerta para los empleados que ya estaban ahí esperando que papá bajase a las seis de la mañana se empezaba el trabajo se trabajaba todo el mundo trabajaba en todo el que barría después de barrer se sentaba a atender a los clientes y después de atender a los clientes se iba al almacén a hacer las estivas y a subir los sacos de 320 libras de peso de azúcar crema que se tiraban en las espaldas los peones y con ese ritmo trabajaban hasta la una y a la una subían a comer porque muchos de ellos comían allá con nosotros en una forma coloquial y familiar y a las dos menos cuarto cuando sonaba la sirena de los bomberos que había una sirena a las dos menos cuarto en la era de Trujillo para que la gente se fue que estaba comiendo se despertara de la siesta y se fuera a trabajar entonces bajábamos y a las dos menos cuarto se trabajaba corrido hasta las ocho a las ocho se volvía y se subía para organizar todo lo que se había descompuesto y desorganizado durante el día y hacer las facturas de todo lo que se había vendido y se trabajaba hasta las once de la noche más o menos una vez llegada a las once de la noche uno subía había ya uno había un momentico subido a cenar cosa de media hora bajaba y volvía a trabajar y a las seis de la mañana otra vez a levantarse pero el mérito no es hacerlo el mérito es hacerlo veinte años corridos en esa dinámica de una familia de tres papá mamá e hijo único en el negocio y en la conducción de la familia ¿qué rol jugaba su madre? determinante determinante las mujeres en la familia han sido muy determinantes en la continuidad en la conducción en la crianza y en la educación de los hijos porque han suplido el mucho tiempo que los hombres hemos dedicado a la atención de las actividades de nuestra responsabilidad económica de producción de los bienes y las mujeres han suplido siempre eso en la familia con méritos sobresalientes y totalmente fuera de toda posibilidad de fallo ¿y cómo conoce usted a su esposa? bueno yo la conozco cuando tenía diecisiete años yo la vi muy simpática muy atractiva pero en las once años yo diecisiete quiere decir que yo acababa de graduarme de bachiller y estaba de vacaciones en España éramos conocidos familiarmente excepto que vivíamos a veintidós kilómetros de distancia donde yo residía en Asturias donde ella reside y después yo volví más tarde yo me quedé con esa impresión positiva y después descubrí que tenía todas las buenas cualidades que se le puede pedir con sobresaliente a una persona para constituir un hogar y una familia y no me equivoqué don Pepín ustedes como familia unida en un negocio van creciendo el país va floreciendo y de repente se produce la muerte de Rafael Leonida Trujillo quizás el único gobernante que había conocido la familia Corripio desde su llegada hasta ese momento cuando ya los negocios estaban floreciendo ¿cuál fue la impresión de ustedes cuando se produce ese hecho histórico tan trascendente en la República Dominicana? La primera cosa es que eso no era verdad que no podía ser la primera que no era Trujillo que no mataron imposible no es posible lo que quiero decir es que Trujillo muere y eso es una situación de que simpatizando o no con Trujillo había temor porque no se sabía por dónde iba a pearse el gallo que iba a venir después el lío que iba a venir después podía venir proveniente de Cuba podía venir proveniente de aquí adentro y había muchas razones de desquite y de resabios y de venganzas y de muertes previas sin saldar que no se sabe cómo iba a reaccionar el pueblo Don Pepín 1961 produce la muerte de Trujillo en el 63 el golpe de estado de Juan Bosch un presidente al que ustedes conocieron anteriormente no y luego tenemos la revolución del 65 una guerra franticida que se pudiera en ese momento tener el temor de que pudiera vivirse lo mismo que vivió España los que ustedes salieron huyendo y vienen aquí a la República Dominicana no le generó a ustedes angustia ese proceso de que pudiera porque ustedes vivieron los efectos de una guerra civil sí yo lo asumí ya quizás con más serenidad que papá papá pensó digo esto está feo qué cosa un país tan bueno y cosa y se va a dañar por razones de una y de otra y decía y yo no sé quién tiene la razón porque yo me pongo a ver en un televisor y me sale el partido comunista y me dan unas explicaciones y yo me dejan convencido de que ellos tienen razón pero detrás viene otro programa y es de reaccionario y me convence también de que el reaccionario tiene razón y entonces ya yo ni sé ni qué lo decía con cierta sorna con cierta malicia eso fue un temor que te hizo huir hacia adelante en vez de huir hacia atrás la diversificación de los negocios de Don Pepín escuchando su historia ya nosotros llegamos a la conclusión que este en los genes empezó con su tío y su padre esa diversificación pero ya cuando distribuidora Corripio empieza a convertirse en un gran en una gran empresa que ya trae electrodomésticos trae todas esas cosas cuando empieza a producirse esa transformación después de la muerte de Trujillo pero era algo que yo deseaba hacer ya ese era mi aporte a la familia generacionalmente hablando la diversificación ¿cómo usted ha logrado usted y su esposa construir esa empresa que hoy la sociedad le reconoce que esa empresa llamada familia es admirada la gente la reconoce como una bueno lo que yo te quiero decir es lo siguiente yo dije hace poco cuando cumplimos 100 años la familia aquí que las personas claves en el silencio mi madre y Ana María mi esposa tenían el título merecido con creces de ángeles guardianes de nuestra unidad familiar nosotros hemos tenido la suerte de la divina providencia en el caso de nosotros esas personas mi madre y Ana María han sido excepcionalmente y en grado sumo buenas y amorosas hijas esposas madres tías y toda la función que está reservada en una familia al cuido de la parte femenina de ella ¿cuál de los éxitos le hubiera gustado a usted o le gusta o suspira por él ¿por cuál usted se decantaría si tuviera la oportunidad? por el único el más duradero aparte de la compenetración de toda la familia y la unidad familiar y todos los requisitos que alientan a un ser humano para trabajar y para vivir yo me decido porque la gente me recuerde como una buena persona y eso es uno de los méritos más difíciles de obtener finalmente ya para ir terminando hoy se le sientan aquí una persona que quiere iniciar negocios y le pide un consejo usted tiene un catálogo de consejos pero nada más le puede dar uno ¿cuál le daría? no hace mucho me preguntó un agente que cuál era mi requisito para asociarme yo en un negocio con alguien el hombre está esperando que yo le diga una investigación sobre un experticio un análisis psicométrico de su pensamiento y de su honestidad y de toda esa cosa y yo le dije no te asocies con nadie en los negocios que tú no seas capaz de permitir que tu hijo o tu hija se casen con un hijo o una hija que no sea un tigre simplemente parece un consejo inesperado pero dale máquina métele máquina me sacó de me agarró fuera de base ahí si tú no lo quieres de una forma no lo quieras de la otra porque va a tener el problema como quiera Emma lo va a tener más cercano yo ese no lo había escuchado don Pepín no bueno don Pepín de verdad que le agradecemos este tiempo que usted nos ha dedicado y todas estas enseñanzas que hemos recibido en esta entrevista Robles conversando con don José Luis Corripio Estrada don Pepín hemos llegado a la parte final de este programa y cuantas cosas interesantes cuantas vivencias con don Pepín Corripio yo descubrí que no es solo dinero negocios y habilidades para los negocios tiene muchísimos intereses culturales oye lúdicos un jugador de ajedrez eso se sale sale en la conversación con él y yo digo pero no solo quizás si yo tengo la oportunidad porque ya veo yo sé jugar al ajedrez y porque a mí me gusta el arte me gusta la cultura pero parece que no tengo mucha buena vena para los negocios como decía don Pepín que eso parece que viene en los genes muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta entrevista este conversatorio con don Pepín Corripio José Luis Corripio Estrada del grupo Corripio en este su programa Robles muchísimas gracias y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima